¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a estar haciendo un vlog con Homerito. Vamos a ir a hacer unos mandados ahorita y vamos a ir a... ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Target. Vamos a ir a una tienda hispana y a ver a dónde más los llevamos. Pero espero que les guste este video y sigan mirando. ¡Hola, mi amor! ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? ¡Vámonos! Guys, he loves his car seat. Bueno, I think que sí porque se mira más cómodo. Me gusta mucho este porque tiene muchas cosas que luego les voy a explicar en otro video por si están interesadas. Pero miren que a gusto está. Es como pura almohada. Acabo de subir la llanta en la pañalera. ¡Oh, mi goodness! ¡Ups! I'm a bad driver. Hay que ver si se destruyó. No, todo está bien. Y llegamos a Target. El Homerito ya se durmió. La única cosa que no me gusta del core seat es que no se puede bajar. Cada vez que se queda dormido en el carro lo tengo que despertar porque tengo que subirlo en el canguro porque el portamavilla se me hace muy pesado. Ya no lo cargo. ¿Qué les iba a decir? Vine a Target porque quería buscar una tipo enchinadora. No es enchinadora sino que se me hace que se llama como crimper, crimper. No sé la verdad cómo se llama. Pero se mira como que te hiciste trenzas. Y ya es como se miran como las tresas como babies. So, quería buscar eso para hacerme eso hoy. Busqué en Walmart porque me acuerdo que una vez había visto pero fui el otro día y ya no las había... Ya no las volví a ver. So, vine a Target porque miren en Google que aquí había muchas. So, vamos a ver si aquí puedo hallar unas. Nada de suerte. No había. So, se me hace que voy a ir a Sally's porque estoy segura que ahí sí va a haber. Pero dependiendo cómo se aporta Homerito. So, si aguanta, vamos a ir a Sally's. I'm praying que pueda buscar. Ok, ya estoy en mi casa. Al último no fui a Sally's porque mejor decidí ir a Sally's después. Porque ahorita tengo que ir... Me voy a ir a encontrar con una muchacha. Les quiero platicar un poco de la muchacha. Ella es homeless. Ya va... Yo creo que ya tiene varios meses. No sé si ya casi el año. Que se pone ahí por nuestra casa. Cerca de nuestra casa. Bajándose del highway. Y se mira como una muchacha bien joven. Como yo creo que de unos 20. Como no más de 25. Y cada vez que la miramos se mira bien mal. Más flaca. Se me hace que usa drogas. Se mira un poquito loquita. Pero... Ayer la vimos. Y le dije a Homero... Oh, le voy a preguntar. No. Bueno, primero le pregunté. Le dije... ¿Crees que le debería de preguntar si quiere ropa? Y dijo... Sí, dile. Entonces ya... Como estábamos en el carro. Estábamos esperando para la luz. Le dije... Hola, ¿cómo estás? Y ella... Cuando le dije ¿cómo estás? Ella me contestó... Well, I'm just hanging in there. Like... Pobrecita. Me dio... Mucha lástima. Porque básicamente lo que significa es que... Como que ahí está... Pues... Como... Ahí no más estoy, ¿no? So... Le... Le dije que tenía mucha ropa. Que ya no me quedaba. Que si estaba interesada. Y... Luego, luego dijo que sí. Que se miraba muy contenta. Cuando le dije eso. Y le dije que... Que... Donde ella se para. Ella se para ahí todos los días. Dije que como a las 4 iba a pasar para dejarle cosas. Pero... Planeaba de... De darle muchas de mis cosas. Pero yo... Primero le tengo que preguntar si tiene algún lugar para poner todo esto. Y también para que no cargue tantos. O tal vez lo que voy a hacer hoy es le voy a dar una bolsita de ropa. Para que pueda cargar a donde se queda. Y ya cuando le pregunte si tiene algún lugar o... No sé si quiere que le deje la ropa en ese lugar. Para que no tenga que cargar tanta cosa. So... Ahorita... Nomás lo que voy a hacer es le voy a juntar un poquito de ropa. Casi toda esta ropa la estoy vendiendo en... Poshmark. Y... Tengo bastante... Bastante allí. Mi Poshmark se llama Lisa Álvarez 5. Tengo precios muy buenos. Y... Vendo... Básicamente todo. Vestidos. Faldas. Pantalones. Camisas. Botas. Tacones. Bolsas. Tengo muchas cosas. Y... Muchas cosas son como para salir. Yo creo que no le voy a dar eso. Como... Muchas cosas son como... Para el baile. Entonces... Le voy a escoger como unas cosas que... Que se puede poner. Porque obviamente ya va a venir el tiempo del frío. Y... No sé. Tengo varios jeans. Ella se mira como de mi talla. Son... Como esta cabecita es nueva. Le voy a regalar esta. Voy a mirar que más. Como ves. Muchas cosas son como para salir. No le voy a estar dando eso. Porque... Es un poquito más desgota. ¿No? Pero a ver a qué le... Tal vez si le puedo dar un vestido o algo. No sé. Le voy a... Como esta camisita. Ok. Tengo un child. Se le acabó... El... El cartoon. So... La canción. So... Si no va a empezar a llorar cuando... Mira que ya no están cantando. No. 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 Ok. So... ¿Dónde está? Ay... Y tengo botas. Tal vez le voy a regalar unas. Pero primero le voy a preguntar... ¿Qué talla es? Para... Si le quedan. Como tengo estos... Ya les enseño. Estos pantalones. Que tal vez si le van a quedar. Porque... Está bien flaquita. Eran del 1. A mí ya no me quedan. So... A ver. ¿Qué le puedo regalar? Como esta. Si le va a... Quedar. Nomás es una... Tank top. So... Esta es la ropa que... Le voy a estar regalando. Le iba a poner más. Pero no le quiero poner más. Si no tiene algún lugar para poner todo esto. So... Primero le voy a preguntar. Y si tiene algún lugar. Le voy a traer más. Y también le quería dar unos zapatos Nike que tengo. Pero... No sé si le vayan a quedar. So... Primero le voy a preguntar su talla. Y a eso se los doy. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete a ver el video! ¡Suscríbete! 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 Está bien enojado porque tiene hambre. Tenga su leche, mi amor. ¡Agárrala! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tenías hambre? Ya nomás que humedito se toma su leche nos vamos a ir a encontrar con la muchacha Acabo de manejar donde normalmente se pone pero no está, voy a dar otra vuelta y si ya no la hayo, pues vengo a buscarla ya mañana otro día pero no está aquí Me acabo de dar la segunda vuelta y no la miro, yo creo que ya me voy a dar una vuelta más y ya si no la miro pues pues ya otro día porque se para ahí todos los días entonces puedo venir ya mañana otro día pero ya nomás me voy a dar una vuelta y si nada pues ya me voy a buscar la enchinadora que les decía ahorita, bueno ya pasamos donde se para es más atrás pero por estas calles se para bad luck I was not able to find a girl no la pude hallar así que ya llegué a salir y voy a buscar mi enchinadora y como me queda de paso donde se para pues me voy a dar la última vuelta y ya si no pues ya mañana otro día la voy a buscar para darle su cajita me siento que no sigo no sigo updating en el car pero no me bajé a Sally's porque bueno llego a la casa y no tenía llave eso me tengo que regresar por él y vamos a hacer unos mandados y de los mandados vamos a ir a Sally's otra vez porque no me bajé vamos a ir a Sally's y luego vamos yo creo que ya última vez buscan la muchacha porque igual nos queda todo de paso ya no siento que he he estado en el carro todo el rato porque he estado manejando para allá y para acá por eso es que van a mirar puros clips en el carro pero hopefully ya puedo encontrar mi pinche enchinadora porque es un error primero fui a Target no había luego voy a Sally's y no me pude bajar porque no me lo vio y ya so hopefully la agarro y si no pues ya ni modo me lo voy a enchinar o algo hoy porque vamos a ir a vamos a ir a una comida en paz let's wish luck that this time I can get it but I'm on my way ahorita to pick up pero me lo voy a ver a ver right now está bien contenta I found her guys and I gave her her box she's so happy oh aquí es donde siempre se para aquí en esta calle y está guardando su cajita aww she was so excited you guys it made me feel so good she's like se estaba hablando ok green light let's go for you guys I'm back home and I'm out here but she was so happy I wish I wish I would have recorded but I was planning to to grab like cuando le di la caja pero como está en una calle donde está una luz yo le dije si se podía ir para cruzar la calle y había como como tiendas y dijo que que si la tenía la caja y con ella si estaba mejor si nomás se las daba si se la daba ahorita y le dije si bueno si la tengo y se la vi me hubiera gustado grabarla para que hubieran mirado su cara de tan feliz que estaba cuando estaba estaba de primero adelante y yo estaba mero atrás y le hice con la mano que venga pero no no creo que reconoció la troca hasta que me vio like se puso bien feliz yo creo que pensó que no iba a venir entonces ya le dije que venga y vino y le dije te acuerdas de mi y dijo ya si me acuerdo le dije traje tus cosas y y ya es cuando le dije que si podía ir a la tienda que estaba allá enfrente y dijo que pues si mejor se lo podía dar aquí pues ya mejor se lo di y pero ella estaba tan feliz le pregunté le dije bueno le dije que le quería traer más cosas pero no sabía si tenía algún lugar para poner todo y dijo she was like no pues vivo en un tent que es no sé como se dice tent en español pero es como básicamente lo que usas para ir a acampar y dijo bueno dijo me lo destruyó un raccoon dijo pero tengo otro donde estoy ahorita y oh my goodness pero le dije que a ver cuando le traigo más cositas tal vez le voy a traer como ya cuando se haga tiempo del frío porque todavía está como caliente pero ya en unas semanas más yo sé que sí se va a hacer un poco más frío en las noches entonces le voy a comprar una cobijita o algo porque imagínese vivir en un tent oh my goodness oh my god pero sí estoy feliz que le gustó y hubiera gustado grabarla cuando mirando todo lo que le di pero ella era tan hermosa do it do it where's the um the family that always does this so Homerito does it do it do it hola hola bebés que pollo hola bebésito hermoso quién es ese baby qué es ese baby ay di oh carajo he got serious qué no me pago oigan necesito enseñales tu fatty self oh sí uy ya baila verdad así 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 bebesito, bebesito dile hola a tus novias Estoy buscando a novia De ojos azules ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué es lo que se llama? ¿Es lo que decís? Algunos lugares de México le dicen Kermes Entonces si dices esa palabra, ellos saben que... Mucha gente le va a empezar a conocer que es la Kermes ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Yo también voy Vamos a comer enchiladas Enchiladitas, hamburguesas, tamalesas So freaking good This is good now Alrighty, bye now Estamos aquí Pepecito está dormido, mi niño We're trying to find parking Porque está lleno Un gran gal ¡Vamos! 3 6 6 6 9 9 11